Sigo teniendo sueños vívidos, pienso en cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a hacer un éxito, como Tarantino pero de los cortometrajes. Lo escuchaste aquí primero. A sangre fría, un corto sobre un crimen, lo vas en el hilo. ¿Y en algo conceptual? La locura es lo que se necesita. ¿No estás escuchando voces o...? No, no son voces. Pero hay algo. Para ver el panorama. ¿Qué haces? No podemos trabajar con él. ¿Qué le parece? Puedes hacer lo mejor. No podemos trabajar. No podemos trabajar. No podemos trabajar. Gracias.